Imagina la siguiente premisa, son las 3 de la mañana, no puedes dormir y se te ocurre probar un nuevo juego de horror que compraste, pero ésta se encuentra embrujado y ahora perecerás. Esto es The Horror Within. Muy bien, entonces, dice, no puedo dormir, debería de buscar cereal, el bol está en la mesa. Sí, pero antes, como siempre en este canal, vamos a explorar los alrededores para familiarizarnos, ya empezamos, un poco con el ambiente, ya sabes, para por lo menos tranquilizarnos, y con tranquilizarnos me refiero a mí misma, calmarnos. Déjenme decirles una cosa, esperen, ya pa, vamos a ver, uuuu, muy bien. Hemos jugado varios juegos en donde hemos estado dentro de la misma casa. Esta casa parece que es reutilizable. Mismo baño, solo que esto estaba acá. Misma regadera, sí, es reutilizable. Podemos, no, no podemos apagar la luz, lo cual eso es genial. Ok, acá está el cereal, entonces, tomamos el bol, les voy a explicar todo lo que vamos a hacer, ¿por qué? Porque estoy nerviosa. Lo colocamos en la mesa, o más bien, lo tiramos en la mesa, agarramos el cereal, porque soy una persona que pone el cereal primero y después la leche. Colocamos el cereal, abrimos el refrigerador, tomamos la leche, colocamos la leche en el cereal, cerramos el refrigerador, debí de hacerlo antes en realidad, y pues ahora podemos comer nuestro cereal sin cuchara. Muy raro, pero ok, no importa, ¿quién soy yo para juzgar? Yo solo juego juegos. Y tenemos tanta hambre que también comimos el bol. Ahora, nos dice, debemos, debemos, debería de jugar ese nuevo juego de horror que compré ayer. Claro, a las 3 de la mañana, por supuesto, y vivimos solos. ¡Qué gran idea jugar un juego de horror a las 3 de la mañana! No, estamos solos, por cierto. ¡Oh! ¡Wow! Nostalgia activada. Ya va, aguarda un momento. Este sonido no ayuda en nada. Ok, entonces, presionemos, iba a decir, en press, enter. Un nuevo lenguaje. Ok, aquí hay una puerta, no podemos correr, déjenme decirles. Obviamente, ¡uh! ¿Qué pasó? ¿Te vas a laguear? No, por favor, no seas así. Estrella 3. Ok. 6, huequito. Huequito. Ah, ok, ok, ok. Entonces, deberíamos de colocarlo aquí. Eso es, ok, el círculo es 6. Y ahora, wait, wait. ¡Paranoya! Para, paranoia. Ok. So. No, para allá no vamos a ir, está muy oscuro. Lunita 1. ¡Dios! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Lunita 1, Lunita 1. Ok. Y esto, pues, que sea lo que Dios quiera. 4. Excelente. Tómalo. Tómalo. Llave. Nos largamos, pero enseguida. Por favor, dame el chance de correr. Oh, Dios. Estoy temblando. ¡Estoy temblando! Hola, buenos tardes. Oh, my God. Tardes no. Buenas madrugadas. Me pareció haber escuchado algo, pero quiero pensar que es dentro del juego. Ok. Entonces. Esta puerta no se va a abrir. Claramente. Deja de bubearte, por favor. ¡No! Mentira. No, mentira. Esto es una mentira. No puede ser cierto. ¿Quién está tocando la puerta de esto ahora? Primero que nada. No se ve. Nada. ¿Puedo encender la luz? No puedo encender la luz. Claro, vamos a abrir la puerta. Hola, señor monstruo. Pero no se ve. Pero lo que se llama nada. Nada, nada, nada. No es nadie. Güey. A lo mejor escuché mal. Debería de continuar jugando. Claro. Más nada. Vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer, por cierto? ¿Qué tenemos que hacer? No. Nosotros llegamos aquí. Ya comenzamos con... ¡Oh! ¡Se abrió la puerta! ¡Wait! ¿Qué? Al abrir la pu... ¡Erta! No, señor monstruo, por favor. No sea así. ¡Señor monstruo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Ok? Pues vamos a abrir lo que está acá. ¿Qué se me... ¡Dios! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! Eso sonó aquí afuera. O eso sonó aquí, mejor dicho. ¡No! Esto es horrible. ¿Cuánto tiempo vamos a darle a esto? Eh... Ya debería de haber... Pero es que yo soy... Pero bien tonta. Pero bien tonta. Ok. ¡Oscuridad absoluta! ¡Ven a mí! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Debería de buscar el... 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 La cosa que está detrás de la casa Sobre el... El poder. ¡Ya! Basta. ¡No! ¡No tengo una linterna! Ah, no. Sí la tengo. Lo que pasa es que no la prendí. Ok. ¡Dios mío! ¡Ay, no! Ok. Mala idea. ¡Señor monstruo! Aquí está. Sí, vamos a arreglar eso y... Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ah, está dentro de mi casa. Está dentro de mi casa. Está dentro de mi casa y no puedo hacer absolutamente nada. Está dentro de mi casa y lo que necesito es... Agua bendita será. O un... Yo no puedo decir eso en YouTube porque lo estoy diciendo. ¿Dónde? ¡Ay, no! Ya. Lo que más se pone nerviosa... ¡Estoy dándole la vuelta a la casa! Y... No puede ser. No te la creo. Le estoy dando vuelta a la casa. Le... Le di vuelta a la casa. Quiero... Quiero que ustedes sepan que eso fue a propósito. Darle la vuelta a la casa fue mi idea. Y no es porque en realidad esté nerviosa. Espero que no haya ningún monstruito por ahí. Ok. Cambio el escenario. Pero perfecto. Nada mejor que cambie el escenario mientras estoy distraída porque hay un monstruo en mi casa. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Debajo de la cama. ¿Debajo de la cama? No hay nada debajo de la cama. No hay nada debajo de la cama. ¿Qué estoy diciendo? Aquí no hay una cama. Ok. No sé. Abre el refrigerador. Y hay unos dados. Casualmente. Muy casualmente. Debajo de la cama será posiblemente que sea nuestra... Nuestra cama. Déjenme ver. Déjenme ver. Estoy temblando. Perdón. No estoy temblando. Yo soy un ser extremadamente valiente. Por esa misma razón es que estamos haciendo esto. Muy bien. Entonces. Silla, refrigerador, mesa. Y... Excusado. Silla, refrigerador, mesa. Y el... Excusado. Silla, refrigerador, mesa. Y excusado. Muy bien. ¡Ay! Voy a patear tu trasero. ¿Dónde estás? Voy a patear tu trasero. Silla, refrigerador. Mesa. Excusado. Silla, refrigerador. Mesa. Excusado. Ok. Entonces. Silla. Cinco. Refrigerador. Cuatro. Cuatro. Estoy escuchando pasos. Mesa. Ocho. Ya va. Y esto aquí. Podemos bajarlo también aquí. ¿Cómo llegamos aquí? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo rayos llegamos aquí? Monstrito. Monstrito, monstruito. Vamos a traer a la oscuridad porque no tenemos más nada que hacer. Dios. ¿Qué? No. ¿Qué es esto? Quítate, quítate, quítate. Quítate. Estoy atrapada. Estoy atrapada. No. Mentira. ¿Qué pasó? Todavía sigue sonando el reloj. No tengo palabras para describir lo que siento en este preciso momento. Nunca tengo palabras para describir lo que siento en este preciso momento porque siempre quedo un poquito, no traumatizada, pero siempre quedo un poquito asustada. Me parece un excelente, ¿qué iba a decir? Un excelente concepto el hecho de que, pues, estás dentro de un juego. O sea, en el juego estás dentro de un juego y lo que sea que esté allí en ese juego, pues, sale. Sale en la realidad. Entonces, bueno, ¿qué les pareció a ustedes este juego? Y nos vemos en la siguiente transmisión. No.